Banda Bossy en Estados Unidos. Alfonso André estrena Rezo. Llegan los Sensations a la Ciudad de México. En momentos del rock, nace Santa Santa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de este libro favorito, el libro de la Ciudad Mexicano, repugnando con lo más sobreviviente de la Ciudad de México. Yo soy Michelle Reyes. Bueno, pues vamos a platicar sobre algunos temas importantes que es para los dos, tres amas de los mexicanos. Aprovecho para que se suscriban al canal y así seamos más grandes, hagamos la cantidad de los mexicanos. Aquí hay una de las preguntas que quieren ver en esta parte de los mexicanos. Miren, Goyacana, por ahí, pues, en la campanita para sostener algo y un mensaje fuerte sobre este y otros programas que nos dan para ustedes. Miren, Goyacana, por ahí, pues, en la campanita para todos. La salud del guadaña ha sido de alta preocupación para sus seguidores, pero admirablemente el jefe de jefes se encuentra cada vez mejor y con mucha energía para comenzar este nuevo embarque a la Unión Americana. Lalo Blues, siempre entusiasta de estar en el epicentro del movimiento, se encuentra listo para una aventura más junto con Fer Mendoza, Ponchito y Pitillo, quienes comienzan esta nueva aventura en febrero. El tour denominado Los Jefes de Jefes contempla los siguientes lugares. Febrero 16, Leonardo's HP en Los Ángeles, California. Febrero 17, Evolution Night Club en Sun Valley, California. Febrero 18, Parrandas Night Club en Woodburn, Orlando. Febrero 23, Enigma Night Club, Raleigh, North Carolina. Febrero 24, Royal Center en Greenville, South Carolina. Febrero 25, El Patio Fiesta New Jersey en New Jersey. El Tequila Night Club en Knoxville, Tennessee. El Atenas Center en Chicago, Illinois. Marzo 3, El Paraíso Night Club en Kansas, en Kansas City. Un gran lanzamiento para este segundo mes del año, a cargo de Alfonso André, que lanza un nuevo tema como Solista, Rezo. Una canción que ya trae su estilo, ya suena a una propuesta que él ha ido poniendo, pues en general suena a todas sus actividades. El baterista de Caifanes, Alfonso André, continúa con su carrera de Solista y en esta ocasión lanza un nuevo sencillo, Rezo. Un tema de su amigo y compañero musical, Chema Arriola, y la participación de Federico Funk, en donde se escucha continuidad en la música que André ha propuesto como Solista, con un alma clavada en los distintos tenores del rock, en donde la reflexión, la soledad y el misticismo reinan en esta propuesta plagada de referencias que se pueden distinguir poniendo atención a la canción. Después de haber participado en la obra estudiantil América, Rita Guerrero, Poncho Figueroa y Pablo Valero querían hacer una banda de rock. Pensaban que había condiciones para comenzar algo tan disruptivo como eso. Pablo conoce a un quinceañero que no tenía batería, pero que tenía un gran sentido del ritmo, Patricio Iglesias, un chavito perfeccionista, obsesivo y muy clavado, así que estaban casi completos, haciendo ideas para un nombre genial que se quedara en la memoria. Fue así como el hermano de Poncho sugiere la banda de María Sabina. A lo que todos asintieron, pero lo mejor fue cuando lo redujeron a Santa Sabina. Así comenzó el fin de año de 1988 con algunos ensayos, en donde Alfonso André juega un papel fundamental pues su banda Caifanes comenzaba a ganar terreno en el gusto de los rockeros de la ciudad. Es así como se involucra primero heredándole una batería a Pato con la que comenzaron a sonar. Asimismo se invita a Jacobo Lieberman a tocar el teclado con lo que encerraron a la perfección el concepto. Fue hasta el siguiente año, en 1989, cuando el mismo André consigue una primer presentación para la banda en un espacio alternativo en República de Cuba, en el centro, junto a María Bonita. Hacía esta banda icónica que hizo que el rock tomara un sentido con mayor estética y por supuesto que catapulta la imagen de una mujer fuerte como Rita Guerrero al frente de un proyecto en un mundo plagado de hombres. Este próximo 28 de febrero, la conocida avanzada de Gia, que llegará a la ciudad de México y pues los sensations tocarán en el salón La Maraca, pero también son estos personajes. Bueno, pues están liderados por Conaz, que entró con la avanzada, con Plastilina Mosh, así como Omar, Diego de Kuki, Edi González de Chupo y Cortina Donado y Tampo. Un proyecto que junta buenos músicos que seguramente entregarán una gran sorpresa y que podremos visitar. Las emblemáticas figuras de la avanzada regia, los Secession, se prepararán para ofrecer un show extraordinario el próximo jueves 22 de febrero a las 7 pm, en el centro del espectáculo La Maraca, ubicado en la ciudad de México. Este evento está organizado por la reconocida promotora Gigi, contando además con la participación estelar de Undercom, una superbanda conformada por los talentosos músicos de La Lupita, Los Anís y La Ley, boletos a la venta en el sistema boletilla y en las taxicas de Inman. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Este es un noticiero repunteando con lo más especialista de esta escena. Este es un noticiero de rock mexicano en línea. Recuerden compartir este noticiero con apasionados del rock nacional. Y bueno, les recuerdo que por favor se agreguen a esta comunidad de rock mexicano aquí. Suscríbanse, chequen la campanita, vayan a Facebook y a Insta y agréguense rock111.com. Y pues bueno, también está la página www.rockmix.com, a donde van a encontrar absolutamente todo sobre el rock mexicano.